Que manda asfalto, jungla y concreto Con la mente en blanco, el flow es del centro Si sales conectado, Kiko sale de dentro Estoy guardando luto, pero voy todo en negro Como esos cuervos, quieren el día de tu entierro Carne pa' gusanos, underground, dialecto No sé si me he pegado, pero al menos no te miento Si eran unos pipas, fijo que hoy lo siguen siendo Tutto avanti con mi rumbo, sotavento Lo ponemos contra el muro, armamento Soplando humo como si fuera el último aliento Dime si esta noche te pasas por el concierto Ni en el mejor de tus sueños, esperabas este elenco Con Bobby en el pequeño, subiendo de rango Lo estamos consiguiendo, no sé que es un ridículo Se quedó en un intento, y van de bravos Están en suquet confinados, júntame en el reservado Con dos confirmados, salgo de día del estudio Loco y vaya faros, no me tiro el farón, yo llevo buenas manos Hey son, checa la presión Lo nuevo es una mierda más, tiene de Robert Bresson Hey hon, pegado a tu short Hola son mi, pero son tu short Madrid QE con la mente debajo del puente Tres hinchos, tres pinchos debajo del vientre Estoy en tu cabeza, soy tu cefalea Recuérdame como a esa jefa lea Besa a los pibes, fantasear con veintitantos Y en paralelo Havox, ampliando a Herbie Hancock Entre barrotes por un par de Legos Talegueros, el barrio no creció con tal de veros Epifanías, más de tres veces al día María Teresa, Sara Estefanía Bajo a los proyectos, encuentro trastorno Cojo la C5, me enamoro cada dos transbordos My life and tracks, si de verdad amáis el rap Dejarlo de usar para luego abusar No quiero tu opinión, todo pedo en un garito todo feo Gesticulando solfeo Y el pequeño el cromañón Deja a sus tipos con el do mayor y su comida al por mayor No escupo verdades, nunca tweets virales Mirales sales, joder, mirales Hey son, checa la presión Lo nuevo es una mierda más, tiene de Robert Bresson Hey hon, pegado a tu short Hola son mi, pero son tu short Profundo en el pecho, guardo el puñalón de un broski Con el que merendaba gratis en el roski Traiciono mi sacramento y no el de los kings Ahora to' mis homies se partanos como loski En black and white, yo me fight a los de gran mota Pero donde paro, todos se matan por la terracota Donde para un beef, es un roast beef Y problemas de verdad son que te pongan puntos en la chota Pillo la C5 en alto si voy pa' la goa Están pegado en el camino a ti por caranchoa Engañas a tu piba cada dos meses a pros Tú rezalo a Dios cuando ella te diga adiós La BSO de mi entorno, luces de tombos Los FR dando trompos, eterno retorno Siempre fiel a mi negro, eso te lo juro Esquivando a cerdos en el metro sur Tenga un homie que la mogra las dan a ojo Y otro que por vainas en la calle ahora anda cojo Check, check, when I rip pa' que desplay MGSK, lo mejor, despej Ey son, checa la presión Lo nuevo es una mierda más, tiene de robar brezón Ey hon, pegado a tu short Hola son mi, pero son tu short